Nos encontramos en la band premiere de Los Jaivas 60, la película que nos va a mostrar el tremendo aniversario que tuvo esta gran banda chilena en el Movistar Arena hace algunos días solamente. Ahora me encuentro orgullosamente con Juanita Parra, baterista. Por favor, Juanita, cuéntanos cómo estás emocionada hoy día con esta nueva película de Los Jaivas. Muy emocionada porque es primera vez que una banda chilena llega con una película de un concierto a los cines. Entonces es muy bonito cumplir 60 años de historia y al mismo tiempo seguir siendo pionero de movimientos culturales en nuestro país. Espero que de ahora en adelante muchas otras bandas puedan subir a los cines sus conciertos. Efectivamente, como tú dices, no hace mucho, sino que el 15 de agosto y 17 de agosto estuvimos presentándonos en el Movistar. Tuvimos la suerte de conseguir justo la fecha del cumpleaños y además la suerte de que el público respondió de tal forma que tuvimos dos Movistar, no uno para celebrar. Y eso nos dejó llenos de felicidad y entonces dijimos, bueno, sigamos, hagamos más, entonces hagamos película de este concierto. Y el concierto duró tres horas y media. Exactamente. La película dura dos horas diez, es un extracto, es un extracto para que no podía ser tan largo y estamos muy contentos de llegar al día del preestreno, como dices tú. Y además que se va a hacer a lo largo de todo Chile, lo que permite a gente que no pudo venir al Movistar o que no tuvo el dinero para comprar una entrada más cara, pueda verlo en cine, con un sonido increíble. Hicimos una masterización, se remasterizó, se mezcló, así que está impecable. Yo creo que va a ser un disfrute. Aquí estamos con Alan. Alan, aquí se nos une. Alan, ¿cómo estás, Alan? Guitarrista de Los Jaipas, bienvenido, estamos para Rockaxis. Estaba preguntándonos, Juanita, cómo se sienten con esto ya, con estos 60 años, con grabar esta película. Por favor, quiero saber tu opinión. Y también si es que ya la vieron ustedes. No, no la hemos visto, así que tenemos mayor expectación respecto a cómo nos vamos a ver en el cine. ¡Qué nervio! Sí, tú sabes que a mí no me gusta cuando, por ejemplo, Viña, todos me dicen, oye, no he visto Viña en YouTube. No, porque me da mucho nervio, como que no sé, no disfruto el sentarme a ver, desde fuera un concierto, analizar, lo que sé yo. Y ahora nos tocó nomás. Yo tuve la suerte de poder escuchar el audio, la mezcla, ser parte de eso. Pero tampoco he visto imágenes, por solo la sinopsis. Así que, nada, expectante estamos. Sí, sí, es una linda sorpresa porque, bueno, creo que es una experiencia única, primera. Primera vez que un grupo chileno, digamos, se presenta en la pantalla grande, después de haber tocado un concierto tan grande también, tan apoteósico. ¿Dos? Dos, claro, imagínate. Entonces, es una linda sorpresa. Eso yo creo que por ahí va. Hoy día vemos lágrimas de parte de los jaibas, ¿o no? Pues, a lo mejor. Yo en el concierto, como dijo Alan, me aguanté todo el rato porque si abría esa puerta ya iba a llorar de principio a fin. El hecho de compartir escenario con Eduardo, con Eduardo Parra, que yo tuve la suerte de mis primeros años de estar con él, fue muy emocionante. Fue muy emocionante ver que él también, un desafío contra su propio cuerpo, como su estado, su edad, el atreverse, porque nosotros mantenemos una rutina de trabajo constante. Nos detuvo la pandemia, pero nos dejaron salir, nos pusimos a tocar al tiro. Entonces, el saber que Eduardo tiene ese desafío tan grande de llegar después a salir con nosotros y que se logre y que salga tan bonito, a mí me dio mucha emoción. Y lo otro es que Aurora, el Quinta, se subiera a cantar con nosotros también. Es muy bonito sentir el legado hacia las hijas, mujeres. Vimos a tres grandes mujeres de la familia. Marina Mutis, que también tiene un proyecto musical de percusión musical, se llama Cumbá, que estuvo haciendo intervenciones en las entradas del Movistar y después nos acompañaron en todos juntos. Ahora, la semana pasada, hicimos el concierto en Valparaíso y en esta ocasión estuvo Fresa Parra, que es la cuarta mujer que ella es percusionista también, baterista. Y tocó el solo del Corre que te pillo en Bomboleguero. Así que estamos muy contentos porque todavía se vienen más cosas. No podemos todavía contar todo, pero estamos haciendo toda la fuerza para que pueda haber un concierto muy grande con entradas liberadas. Y para que todos puedan celebrar con nosotros, que nadie quede fuera de estos seseros. Ha sido un año de celebración muy lindo. Bueno, sí, quería complementar la pregunta anterior. A mí, personalmente, me emocionó Eduardo también. Bueno, yo también había tenido una experiencia de trabajo con él anterior a mi llegada de Los Jaivas. Así que ahí se me llenaron un poquito los ojos de lágrimas. Y la otra cosa importante que parece que tú no estabas, Aurora. Yo no conocía a Aurora. Ah, claro. O sea, sabía quién era, pero nunca nos habíamos presentado. Y después del concierto, en un momento ya como de tranquilidad, compartiendo, me dice que estaba muy agradecida de mi labor en la guitarra, de haber respetado, de respetar, digamos, el trabajo de su papá. Qué lindo. Y se me pone la piel de gallina porque... Ahora a mí también. Era como, no sé, era como la varita ahí que faltaba en mi caso. Qué lindo. No sabía que eso había pasado. Un lindo momento. Y hoy día lo van a recordar. Qué emocionante. Qué emocionante. Bueno, Juanita, me dices que no nos puedes adelantar todo, pero nosotros... Puta, una papita. ¿Va a haber música nueva de Los Jaivas en algún momento? Algo que mucha gente se pregunta. Quizás no un disco, pero un tema, algo. Hay todas las... Están todas las posibilidades. Porque Claudio ya dijo que estaba abriendo el baúl. Estaba abriendo el baúl. Lo que pasa es que en un momento dado de la metodología de composición a base de improvisación, ellos involucraron una casetera. Entonces empezaron a grabar todas esas improvisaciones. Y eso está todo. Hay muchas horas de música inédita y que Claudio dice, bueno, ¿y por qué no partir por ahí? Oye, eso sería algo maravilloso porque nosotros sabemos que los fans de Los Jaivas hace años que están esperando alguna papita nueva porque todos amamos los clásicos. Toda la discografía de Los Jaivas es algo increíble, todas las texturas que le han dado. Pero algo nuevo en el año 2023 yo creo que para los nuevos seguidores sería algo increíble. ¿Qué les gustaría a ustedes decirles a los fans antiguos, a sus nuevos fans que siguen cautivándose con Los Jaivas en este momento? Yo les daría las gracias a todos, a los nuevos y a los antiguos por acompañarnos con tanto amor y tanto respeto en todos los proyectos que hacemos. Respecto a música nueva, también hay mucha música de Los Jaivas que tal vez la gente no conoce todavía. Son 21 discos, hay muchas canciones que no, que claro, hay gente que conoce tal vez 5 o 10 temas, pero creo que también sería interesante poner oídos a esa música que ya está hecha, que ya está grabada y no la conocen, digamos. Yo les quiero dar las gracias por haber compartido con nosotros, pero si apareció Don Mario, no, o sea, seguimos, no, esto sigue, esto sigue, todavía, Don Mario, ¿cómo está? Mario Mutis, uno de los legendarios de Los Jaivas, un gusto, pero si está igual, no ha cambiado en nada el hombre. Ese bajo Rickenbacker que tanto te caracteriza. Mario, ¿cómo te sientes hoy en el día de la película, el estreno de la película Los Jaivas? Bueno, es una sensación nueva, todavía quedan cosas nuevas en este mundo. Estamos siendo pioneros en otra actividad que está de mostrar en la pantalla grande, en el cine. Esto que hicimos ahora recién en el concierto del Movistar, así que es la primera vez que se hace en Chile, somos de alguna manera pioneros en esto y que además brinda la oportunidad a las personas que no pudieron estar en el concierto porque viven lejos, porque no les alcanzaba la plata o por lo que sea, de ver esto en su ciudad de origen, desde hace a través de todo Chile, en los cines, Cinépolis, Cinépolis se llama, y la otra se llama Cinemark. Exactamente, hay muchos cines que van a estar transmitiendo este programita hoy día hasta el próximo domingo. Eso es limitado, son solamente algunos días los que vamos a poder ver esta película. Sí, algunos días nomás, porque qué más, qué, pues sí. ¿Alguna idea de poder lanzar esta cinta quizás en formato físico, ya sea disco, Blu-ray, algo? Bueno, queremos hacer, porque lo que estamos mostrando hoy día no es el concierto completo. El concierto completo duró más o menos 3 horas y 40 minutos, y lo que estamos mostrando de aquí hasta el domingo es un arrejunte, digamos, de 2 horas y 10 minutos, 15 minutos. ¿Lo mejor de lo mejor? Seleccionado ahí porque tampoco alcanzábamos, aceptó, sí, un trabajo enorme esa cuestión. Entonces lo que sí, sí, es un tiempo récord, en tres días decimos la mezcla de sonidos. Entonces lo que sí vamos a hacer es incorporar todo el concierto, posteriormente ya con más calma, más tranquilidad. Y eso esperamos salga en algún soporte, la gente lo pueda ver en su casa o a través de una plataforma, no sé. Ahí vamos a avisar por dónde va a salir, pero lo vamos a montar. Perfecto. Bueno, estamos celebrando los 60 años, ¿qué es lo que sigue ahora con los Jaimas? ¿Los 61? Claro, pues sí, es fácil, yo sé contar como hasta 100. Ah, o sea, hasta todo lo que se va a contar, ¿quieres dar? Bueno, tenemos muchos proyectos, tenemos muchas cosas que hacer. La primera parte de este año lo dedicamos fundamentalmente a hacer gira por Chile. Montamos un espectáculo que íbamos probando ciertos temas, ciertos elementos escenográficos, ciertas cosas musicales en distintos lugares de Chile y recogiendo también cómo el público reaccionaba a eso. Y en base a esa información diseñamos el concierto del Modestar. Y quedó espectacular. Quedó muy bonito. Y lo que era la escenografía, por ejemplo, lo que eran las pantallas y todo eso, también fue un acierto. Yo creo que nunca se había hecho algo así en Chile. El sonido fue, yo creo, de primera categoría. Y tuvimos un muy buen resultado. Así que vamos a seguir. Queremos hacer el concierto completo. Y del resto del año vamos a hacer un montón de actividades que se los vamos a ir anunciando porque son puras sorpresas y todas entretenidas y todas pioneras, diría yo. Como siempre, los Jaivas siendo pioneros en todo. Muy bien. Bueno, casi todo nomás. Y estamos aquí a punto de ver la película de los Jaivas 60. ¿Cómo te sientes con este tremendo espectáculo que vamos a ver y vivir nuevamente? Y vivir nuevamente del concierto. Bueno, bien, feliz. Vamos a ver cómo estuvo el concierto. En realidad es un placer ver el resultado de lo que hicimos en el concierto. Esto de nuevo no es tanto ya. Ya habíamos 20 años en la banda. Pero seguimos siendo los nuevos. Es así acá. Eso. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sentiste con esto, estar parte de esta celebración de los 60 años? ¿Y qué es lo que podemos esperar de los Jaivas ahora futuro? Bueno, 60 años más. Podemos esperar 60 años más de música. La verdad es que ya llevamos 20 años tocando juntos y es fantástico haber recorrido este tiempo con ellos. Es fantástico poder hacer que la música esté viva. Y esperamos poder tocar 60 años más, como digo. ¿Planes de poder hacer música nueva con los Jaivas? Bueno, eso lo dirá el tiempo. Perfecto. Bueno, Pancho, quiero agradecer tu tiempo para este breve. Muchas gracias. Mario, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Entonces, ya saben, el Gun Rock Axis los invitamos a ver la película de los Jaivas 60, la cual va a estar en los mejores cines de Chile hasta el día domingo para que puedan verla. No se la pierdan porque es un concierto espectacular. Nos vemos en la pantalla grande. No se la pierdan. No se la pierdan. Eso no se la pierdan porque es lo que estaba en los mejoresbras.